Buenas noches mi gente, aquí tenemos esta noche combo de play para mañana, jueves, 16, 2017 tenemos 16, 14, 32, 57, 0, 9, 59, 12, 62, esos palesitos lo pueden combinar para mañana de la lotería, transcurso del día luego tenemos esto aquí arriba, son unos números que son bien buenos para mañana, darle seguimiento en la nacional del día luego la nacional de la noche, si en dado caso no salgan el día nos vamos a combinar un palet aquí, podemos combinar cruzado, cruzamos, cruzamos aquí 37, 0, 6, 37, 67, 0, 6 luego 7, 4 0, 3 estos números pueden combinarlos en palet, este lado aquí lo pueden combinar en palet, 6, 7, 0, 6, 7, 4, 0, 3 eso es todo por hoy, mi gente, gracias